Antiguamente, la naturaleza que estaba muy conectada al indio, estaba en la Pachamama, claramente, decía, el indio se pondrá siliconas e inyecciones de aceite de avión en las nalgas, que utilizarán productos de Monsanto para alterar, como el pollo con hormonas, el cuerpo masculino, hasta volverle un trolo que acepte las políticas internacionales.